Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Esta noche estamos con un invitado muy especial, el licenciado Alberto Manzueti. Él es abogado, politólogo, catedrático universitario de la Universidad Francisco Marroquín y autor de un libro muy interesante que se llama Las Leyes Malas. Ustedes lo van a ver proyectado en su pantalla. Y abajo del título que dice Las Leyes Malas hay algo fundamental que quiere y dice y el camino de salida. Guatemala ahora estamos celebrando hace unos pocos días el 25 aniversario de vigencia de la constitución política del 85. Y esto realmente es un hito porque ha sido la constitución que más ha durado en vigencia después de la liberal que duró un poco más de tiempo, aunque tuvo ocho modificaciones durante el proceso. Pero verdaderamente el título a mí me llamó mucho la atención porque las leyes malas. Entonces dijimos vamos a preguntar, vamos a invitar al licenciado Alberto Manzueti para que venga con nosotros y para que nos cuente a qué se refiere cuando está hablando de esas leyes malas. Así que bienvenido licenciado Manzueti. Muchas gracias doctor. El libro Las Leyes Malas es producto de 20 meses de estancia en Guatemala, en este precioso país y en dos universidades, la Universidad San Pablo y la Universidad Francisco Marroquín. Y es un compromiso que yo tenía de escribir ese libro en Guatemala porque hay más de 2.000 leyes malas en este país, lo cual no es infrecuente en América Latina y es necesario derogarlas para superar la cantidad de problemas que nos agobian desde la inseguridad hacia la inflación, la recesión, los problemas económicos que expulsan de nuestras naciones a muchos trabajadores y emprendedores que van a buscar futuro en otro país, en Estados Unidos normalmente, o Europa tal vez, porque no lo encuentran en el suyo. A ese compromiso responde haber escrito este libro. Pues sí, como le comentaba, es un libro muy interesante. El tema de la constitución en Guatemala, el tema de las leyes, es un tema que le llega mucho a la población, que de veras nos afecta porque sentimos que existe un gran vacío alrededor de ella, existe mucha inquietud permanente de decir, bueno, son nuestras leyes buenas, son nuestras leyes malas, hemos platicado con mucha gente, hemos platicado con constituyentes que trabajaron en hacer esta constitución vigente y obviamente hay muchas opiniones diferentes, pero lo que sí podemos consensuar, licenciado Manzueti, es el hecho de que verdaderamente mucha gente, la percepción generalizada es de que como que nuestra constitución está fallando. Mire, los americanos tienen un dicho que dice, si no está roto, no lo arregles. Eso en cuanto a la constitución. Le digo porque cuando yo hablo de las leyes malas, más de 2.000 leyes malas, no me refiero a la constitución. El cambio de constitución fue el caballo de Troya para el socialismo del siglo XXI en países como Venezuela y Colombia, por decirlo así. Y si bien la constitución es una ley, yo no diría que es mala o por lo menos no diría que es de las peores. Y eso sí, quiero enfatizar dos puntos. En primer lugar, que muchas veces hay cambio de leyes malas para pasar a leyes peores. Y en segundo lugar, que no las leyes, y esto vale también o principalmente para la constitución, no son malas por el hecho de ser viejas. Hay muchas leyes, principios jurídicos viejos, por ejemplo la prohibición del homicidio y la pena en algunos países es pena de muerte para el homicidio, que es viejísimo. La ley que proscribe el homicidio y prohíbe matar. Eso es más viejo que Matusalén. Ahora, en primer lugar, muchas leyes nuevas son malas. De manera que a veces uno habla sobre las leyes malas y le dice, ah sí, las leyes viejas. Y le refieren a uno una ley que se refiere al caballo como tracción a sangre. Y le dicen, no, bueno, no, mire, muchas, no todas las viejas son malas, ni todas las nuevas son buenas. Eso hay que destacarlo. Yo creo, licenciado, que usted está haciendo un punto muy, muy interesante, porque además de ello existe una problemática que pues hemos comentado también un poco ampliamente en este programa antes, y es el hecho de que verdaderamente existe un desconocimiento de lo que es la constitución, porque pues Guatemala tiene muchas características, dentro de las características, por ejemplo, una de ellas es el analfabetismo, que es bastante amplio, desafortunadamente todavía. Entonces, cuando hablamos de nuestra constitución y de que si se cumple o no se cumple, para empezar, una enorme cantidad de nuestra gente desconoce o desconocemos verdaderamente esas leyes. Y por otro lado, sobre el desconocimiento está el incumplimiento de la misma. Bueno, fíjese una cosa. Usted ha mencionado un punto muy importante, doctor, el desconocimiento. Mire, los latinoamericanos tenemos muchas virtudes, pero tenemos algunos defectos que son terribles. En América Latina, por ejemplo, es mejor que usted averigüe bien dónde queda, dónde va a ir, y evite preguntar en la calle, porque si usted le pregunta a un latinoamericano por una dirección en una calle, le va a decir dos cuadras más allá y seguro que quedaban diez cuadras para otra dirección. El latinoamericano no le puede decir a usted, no sé, simplemente como eso. Y entonces, lo mismo que le pasa a usted en las calles de nuestras ciudades, que siempre se pierden porque siempre le va a dar una respuesta a la persona, sea correcta o no. Y eso pasa lo mismo. Pregúntele, sobre todo, claro, a un profesional de clase media, pregúntele por las causas de la inflación o el remedio para la inflación, siempre va a tener una respuesta. O pregúntele sobre el auge de la criminalidad, o sobre la vigencia de la constitución y la conveniencia de reformarla. Al igual que la señora que le va a dar una mala dirección, siempre va a tener una respuesta, pero no seguramente va a ser buena en todos los casos. Bueno, es interesante porque platicando con varios de los ex constituyentes, se asaltaba esto a la vista, ¿verdad? Uno decir, mire, ¿cómo puede uno decir que algo es bueno o malo si verdaderamente no lo conoce? Y eso es lo que pasa con la ley en Guatemala. Ahora, me llama un poco la atención, licenciado, cuando usted menciona los latinoamericanos, ¿verdad? Tenemos esta tendencia que en realidad sabemos que es cierto, ¿verdad? Porque prácticamente como que hubiera algo en el río Bravo que hace que haya una diferencia hasta el sur. Y en general los latinoamericanos actuamos de esta forma. ¿Por qué cree usted que sea esta tendencia latinoamericana a tener ese tipo de respuesta, ese tipo de actitud? Porque en todos estos países nos parecemos muchísimo. Y fíjese que en cada país nuestro, en Guatemala, igual que en Venezuela, en Argentina, siempre le dicen a usted lo mismo. Le dicen, este país es muy distinto. Es decir, somos tan parecidos que incluso nos parecemos en que cada quien se cree un país totalmente distinto al de al lado y resulta que son igualitos. Esto lo digo, doctor, porque hay un mal grave en América Latina hoy en día, un populismo mucho más radical que el del pasado, el socialismo del siglo XXI. Y los cambios constitucionales, insisto, han sido en países como Venezuela y Colombia el caballo de Troya para el socialismo del siglo XXI. Vamos a un corte y regresamos en un momento con más acción positiva.